¿Qué fue lo que le impactó a usted? Ella está atendiendo a su hija a pesar de que no tiene mancha y está mirando un amor a su hija. Importantísimo, ¿verdad? La señora se casó y no tiene brazos. Tuvo a su bebé y con sus pies cambiaba el pañal del bebé. ¿Cuántas de nosotros hemos dejado escaldados a nuestros muchachitos? No les cambiamos su pañalito. No queremos lavar los pañales, algo que se merecen nuestros hijos y que es responsabilidad de nosotras. La señora iba al supermercado. A mí me da vergüenza, yo no sé manejar. Y la señora sin brazos lleva su carne, compra su gaseosa, va al supermercado, guarda sus cosas. Y algo más importante, se dieron cuenta como con los pies acaricias su bebé, le saca el aire. Y nosotros que somos completos, que tenemos todo y les negamos nuestros brazos a nuestros hijos. Le negamos nuestro brazo a nuestro esposo, a nuestra esposa. Señoras, abracen a su marido. Empecemos a cambiar ahora. Dicen que el amor hay que enseñarlo en la casa. Dios nos ha dado un pedazo de paraíso y nosotros lo convertimos en un pedazo de infierno. Ya no vivimos felices. Inquémonos cada día, seamos humildes y pidándole a Dios la inteligencia para conocer esas familias que nosotros escogimos.